Charles, ¿puedes comentar sobre la integración de Bitcoin OS? Esta es muy emocionante. Durante muchos, muchos años estuve en el grupo de personas que creía que Bitcoin había dejado de innovar tecnológicamente. Implementaron Taproot y parece que, a través de una aplicación inteligente de tecnología de conocimiento cero y Taproot, pueden validar una prueba de conocimiento cero usando Bitcoin en la red principal de Bitcoin. Si ese es el caso, hipotéticamente podrías construir un puente sin confianza entre Bitcoin y otra cadena como Cardano. Si ese es el caso, podrías construir aplicaciones hídrias donde tendrías una billetera con una tienda de dApps que estamos construyendo y agregar soporte para Bitcoin en esa billetera. Un usuario Bitcoin, asumiendo que tenemos tarifas de Babel, podría entonces seleccionar una aplicación DeFi en Cardano, interactuar con ella, pagar tarifas de transacción en Bitcoin como si estuviera en la red principal de Bitcoin y, si lo construimos de la manera correcta, ocultar la consideración de latencia y jugar con eso, ya sea en un DEX o lo que sea, obteniendo sus rendimientos, sus cosas y sentir que estás en la red de Bitcoin. Aunque en realidad están usando Cardano bajo el capot a través de un activo envuelto que cruza un puente sin confianza. Si logramos esto, sería una revolución porque hay 1.3 billones en valor de Bitcoin y muchos de esos miles de millones querrán visitar Cardano como turista, gastar su Bitcoin ganando con esfuerzo para hacer cosas interesantes y ganar dinero, perder dinero, todo tipo de cosas. Y siendo Bitcoin un sistema UTXO y Cardano también, la forma en que estos elementos se combinarán será como una mano en un guante y las aplicaciones serán bastante fáciles de desarrollar. Así que tenemos Bitcoin OS, tenemos maestro y obviamente vamos a hacer mucha investigación. Lo primero que quiero hacer es trabajar con la gente de Bitcoin OS para formalizar cómo han hecho la prueba de conocimiento cero que se está integrando en Bitcoin. Luego, quiero entender la experiencia de usuario en estos dos lados. Así que si uno construyera un puente sin fisuras y uniera a estos componentes, ¿cómo se llega a una experiencia de usuario? Donde simplemente elegís algo en un catálogo, haces clic en un botón y luego lo estás usando. Luego podemos demostrar cómo uno puede usar Bitcoin como TBL en proyectos y aplicaciones de Cardano. Además, ya tenemos escrito el SIP de Tarifa Bell, creo que es el SIP 118, llamado Transacciones Sanidadas, que será la base necesaria para implementar una característica como esta. Eso puede salir el próximo año y en la próxima bifurcación dura. Y todo este tejido conectivo y la infraestructura son una súper prioridad, por lo que vamos a acelerar las pruebas con Bitcoin OS y entender hasta qué punto han llegado. Creo que lo han resuelto, pero debemos verificarlo. Y la consideración de latencia es otra cosa. También tiene que haber un canal PAPSA, probablemente algo como MQTT, que conecte ambas cadenas para que la información pueda fluir sin problemas entre las dos billeteras del lado de Bitcoin y las de Cardano. Es un gran tema, mucho dinero, mucho trabajo, necesita hacerse para lograrlo. ¿La integración de Bitcoin aumentará la liquidez en Cardano? Sí, hay más liquidez en Bitcoin que en Solana y Ethereum juntos multiplicados por dos. Así que sí.